¿Qué tal gente linda hermosa? El día de hoy les traigo un jueguito uy 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 bastante interesante. La saga de juegos Wolfenstein comenzó en nada más y nada menos y nada más que en el año 1981 con el juego Castle Wolfenstein. Para la fecha en la que estoy subiendo este video, la saga cuenta con 10 juegos, cada uno más interesante que el anterior. Pero el que jugaremos el día de hoy será su entrega número 7 titulado Wolfenstein The New Order del año 2014. Quiero que veas algo interesante. Lo que están viendo en pantalla ahora es un gameplay del juego Castle Wolfenstein del año 1981. Y ahora haremos un pequeño asalto de 33 años de evolución. Vamos. Rápido, 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 rápido. Ay, esto va. Vamos. A la madre. A la cagada. Salimos. Salimos. Increíble, ¿verdad? Un dato curioso de este juego es que fue cancelado en Alemania y Australia, ya que este juego está ambientado en una realidad alterna en donde los nazis ganaron la segunda guerra mundial. Y este juego exhibe la simbología nazi en gran cantidad. Y esto no le gusta a estos países. Estaremos controlando un personaje llamado William Joseph Blazkowicz. Espero haberlo pronunciado bien. El cual es un militar que tendrá como misión derrotar a los nazis que se han apoderado del mundo. Bueno, sin nada más que decirles, comencemos. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este bellísimo canal. ¿Qué tal, gente? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos Wolfenstein The New Order. Vamos a ver qué nos espera en este juego. Vamos a darle. Ok, ya estamos aquí en el menú. Vamos a darle nuevo. Ah, dificultad. Puedo jugar, papá. No me hagas daño. Ah, dice en su descripción, ¿no? Mira. Puedo jugar, papá. El ajuste de dificultad fácil para el jugador blando. No me hagas daño. El ajuste de dificultad fácil para el jugador esporádico. Ok, ok. Atrévete. El ajuste de dificultad media para el jugador promedio. Soy muerte y destrucción. El ajuste de dificultad difícil para el jugador experimentado. Uber. El ajuste de dificultad difícil para el jugador heroico. Me tienta Uber, pero no tengo idea de qué tan difícil sea el juego y tampoco quiero morir muchas veces, así que... Vamos a darle soy muerte y destrucción. Vamos a darle con ese. Ah, de frente nomás nos metemos. Cinemática. A ver qué sale. Creo que veo a alguien. Nada de eso es para mí. Ok. No son los motores rogientes. Estar entre guerreros. Venimos de la noche. Ah, guau. De frente. Mar Báltico. Cerca de la costa de Alemania. 1946. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial. Abra los ojos, Blaskovic. Vigile un rato. Que voy. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! Se chocó con nosotros. Ah, somos pilotos. Y fije el tubo de combustible del motor 6. Ok, voy, voy, voy. Combustible, combustible. Vaya, qué paja. ¿Dónde está el armario, dices? ¡Ay! Ah, acá está. Ok. ¡Eh, ya, ya! Voy, voy. Vamos a sumer. Vamos a fijarlo. Ah, con la mano nomás. Ah, guau. Perdemos altitud. Debemos soltar peso. Iremos derechos al mar. Vaya a la bodega de carga. Y tírenlo todo por la escotilla. Ok, supongo que estoy yendo para ahí. ¡Ajárrese! Voy a abrir la con fuerza de carga. ¡Bien! Ahí está. Se pudrió todo. A su madre, ya estamos cerca del agua. Tiramos todo, tiramos todo, tiramos todo. Mirá está. ¿Volamos? Sí. Ok. De vuelta. Está echado el cuchillito. ¡Ah, la mierda! ¡Oh, su madre! Sí. Tranquila. Ok. Ok. ¡Diablos! ¡Uh! ¡A torretita! ¡No me ven ya! ¡Ja, ja! Esto es lo mío. ¡Yeah! ¡Pa, pa, 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 pa! Ahí está. Ahí está. ¿Dónde estás? ¡Pa, pa, 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 pa! ¡No te veo! Ahí está. Esto es al toque, man. Uno más acá, ahí está Oh, mierda, no vi a estos de acá Mierda, ¿quiénes son estos jóvenes? Wow Pa Espero no estar disparándole a Liadz Ay, le disparé unos contras, ahí está Oh, shit Otra vez frente a la muerte Se estreó un huevón contra mí Ay, mierda, me están... Gracias, me están reviviendo Tengo una guerra que ganar Guerra Sigue respirando, cabronazo Gracias Es duro de pelar, ¿verdad, Dios? Ah, se lo puse así nomás Mierda, están cerquísimas, ¿no? Recoja el radar Con la palanca junto a los pilotos intermitentes Recoger el radar Ah, es Uf Se va a chocar Ah, mira, se está en las huellas Sí Uy No Uf Se nos va Mierda Ah, sumer Levantalo, levantalo, levantalo Bien Uf Bien Bien, soldado Wyatt Necesito que haga una cosa más por mí Señor Tenga un hombre listo en la escotilla lateral Vienen visitas ¡Vantacelo, señor! Oh Blazkowicz, abro la escotilla de la cabina Va a tener que mantenerla abierta Luego haga lo que yo A ver ¿Listo? Ok ¿Qué co? Este loco de mierda Ni cagando, pojón Vamos a sumer ¿Cómo? ¿Cómo sigo vivo? ¡Vamos! ¡Vaya! Uf Gracias La lice Gracias Eso estuvo Pendejo A ver Ah, soy el capitán Chucha Ah, estamos hasta el culo Tengo metralla en la pierna Y estoy sacrando 71 Al margen el juego No sé qué hacer No sé qué hacer A ver No podemos conversar con nadie más Ya, vamos Vamos, pero Al, la tosa Ok, ok Vamos Vale la mierda Despierta, imbécil Uf Neta, qué buena De nada Cuando quieras No, lo menos Uy Uy Se pudrió todo No vemos nada Ok, ya las tengo Vámonos Buena aterrizada, imbécil Es el amanecer Del 16 de julio de 1946 Todo se ha ido a la mierda La maquinaria benícana hacía avanza asombrosamente Mierda No los alcanzamos Nuestras tácticas fallan Nos superan todo Nadie sabe por qué La gente se desespera What? Yo no Eso era Un perro robot O sea A cambiar esto O la mierda Cuenta Uy Wow Así A la mierda Poppy Cuenta Que Que puedo hacer No tengo armas Nada, línea está llamando Ahí está Aquí vamos De mal en peor Estamos atrapados En un avión Mientras una infernal Bestia blindada Se nos intenta comer Va en serio Tierra Tengo el mismo problema Estoy rodeado de chatarro ¿Les guste la serie ahí? Tuve Haga señales con las luces Blasco ¿Puede ver la luz? Si la veo, si la veo Mucha suma de luz Pueden ver Les veo Puedo ayudarles No podemos salir De nuestra posición Aquí estamos atrapados Mierda Que jodidos Esos robots Las armas cortas Segur que no valen Para nada No puede Deberir nadando No se le ocurra Sacar la cabeza Del agua Y todo irá bien No en plan Ferbus Voy para allá Ok Entonces Tenemos que ir Hasta donde está La torreta Vamos pues A ver como íbamos Ey mierda Ok Ya entendí Acá Vale Ahí está Ah Tengo Exceso de vida Vaya Ok Metemos por acá Saca Saca La cabeza Un ratito Aunque sea Para respirar Ok Para abajo Ya entendí Ok Creo que ya llegué O no Ahora solamente Era un punto ¿Qué? A ver Hay varios lugares A ver Bonito La nada Ok Acá conseguimos Un poquito Más de vida Sigamos nadando Sigamos nadando Ah Au Ok No quiero ver Qué es eso Por ahora Así que creo que Nanananananananana Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Ah Uh Ahí está Ahora sí Perras A bailar Uh Oh yeah Ok Esta era la vaina ¿No? Que estaba ahí Caminando A su madre Ah No hay nada más Bueno Ahí están Vamos Esa gente ¿Qué tal? Es un placer A ver A ver Muy bien Escuche Hay tres nidos de ametralladoras en esas trincheras de ahí La unidad no avanzará Sin que la vas a creer Así que Quiero que Si ahora paso hasta esas trincheras y acabe con mis alas Usted corra tan rápido como pueda Justo por el medio Nosotros recubraremos desde aquí Ah bien Al lado tengo que ir Y póngase esto Me informaré desde nuestra posición Chicos ¿Listos para abrir fuego de contención? ¿Y una pistolita o algo? Ah ya Ah sí Así me gusta Ahora sí Vamos Vamos Mierda Vamos 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 Si mío Si mío Uh Por acá Ah no Ok Era necesario creo Matarlos Como lanzó la granada Ah Eh Aguanta Es con G Ahí está Ahí va Ahora sí Fala Bala Vamos Ya tenemos bastantes problemas con esa máquina de guerra A ver A ver A ver A ver A ver Vamos 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 Manda impulsado Alt izquierda Alt izquierda y ese Como se saben Oh Ah man ya Toma Nueva arma posible de asalto Ahí va Saca la quecita papi, saca la quecita nomas Tengo que alquilito para vos Ahí está Me gusta Granadita va No entiendo que es ese sonido Y cojamos la munición que podamos A ver que hay acá Aguantan rico estos Tarado Me acabo sin balas ¿Qué? Puedo llevar Puedo ponerla doble ¿Ves? Que cae risa esta jugada Hala hace tiempo que no puedo Algo que Que me permita usar Arma doble Que pendejo No, pero siento que No es momento Aún de usar esto Ah, mira Tengo un mapa Ah, como Así Ah, con esto Ya, ahí está Ahí está Ya tenemos Nueva armita No hay nada acá Ok En serio tengo que ir para Vi un hueón Mirad, que tal retroceso tiene esta arma Pero si es una AK-47 Así que tiene sentido Ok, no Me voy por atrás Muchas gracias Vamos a ver Tal vez por acá Hay más cositas Pero En serio Ok, supongo que voy a tener que ir por acá ¿Quién está el...? ¿Es esa vaina? ¡Oh! Aguanta Ah Aguanta Ok Ajá Tiene sentido Lo que acaba de suceder Carajo Perro blindado Huevón Ah, ya está muerto Jejeje ¡Oh! Buenas tardes Javiero Gracias ¿Cómo? Me dijeron Que puedo golpear Ni siquiera sé Cómo golpear Ah, ya, mira Con X Es para ponerlo así A timbo Con X Es así Ah, mira Así Uno, dos Granada Vamos a ponernos esto Ya Vámonos Es para puta Ahí, ya Aparte, papi A ver ¿Qué hay por acá? ¿No puedo pasar? Interesante ¿Eso es tan locura? No creo que hay un casco Munición Gracias Ah, no entendí Ahí está Vamos a meternos por acá Ahí ya Oh Cuchillito Nada más Ah, ahora tengo pistola Ah, mira Jejeje Pistola doble Ok Supongo que avanzaré Por acá Déjame ¿Qué te hago acá? Esto Ok Ahí está Elimina los comandantes Dice Ah, mira Podemos hacer Uy Si puedo hacer todo sigiloso Bacana A ver, vamos Efectivamente son nazis Estamos matando nazis Me gusta Por acá Ahí ya Listo Qué chuchadlos Ah, qué Pero cómo Pero dice algo De lanzar cuchillo Pero no entiendo Ah Me fue la mierda Perdón Es con la ruedita Jeje Se la clavé en el culo Allá Eh Supongo que estoy bien No, por acá Ah, mira Me falta un secreto ahí Eh Ok Vamos a ver Uy Se me ocurre algo bien paja A ver Qué huevón Ah, la mierda Si me salió al final Estoy mierda Recargando Ah No Vamos a cubrirnos Y Alicción Ok Ah Podría Haber salido mejor Pero Me vale Uh, mira Ah, me gusta Que este juego Tenga secretos Eso lo hace Bastante entretenido Porque a mí también Me gusta Investigar bastante Y ya Y ya no puedo Entrar acá Como dice Mantén Para sacarlo Ya Oh shit Que supongo Que supongo que Por acá No Mi arma Y ahora Verde No puede ser No puede ser que La primera vez que muera Puta Por una estupidez Era obvio Era necesario Bueno, dejando de lado lo que acaba de suceder Vamos ahora sí A darle Ajá No vamos para atrás Ya no tenemos el arma Que cagada Ah Aunque aguanta Ahí es donde tengo que ir O como Encuentro una manera De entrar en el búnker Tampoco quiero Ah, mire A ver Espero no Cagarle Y Si entro acá Espero que no me meta Cinemática ¿Qué? A ver si tiene una granada Wow Ok No esperaba eso A ver si me volan así Ah Ok Ya Supongo que iré por aquí Si O sea Voy a ir por aquí Y de ahí vuelo Unos planos Ah Esa es una nueva zona Ah Buena Así me gusta Me está más difícil Mejor Oh Shit Granada Oh Puta Me lanzó una granada Mierda A ver Como se anima a estar Oh Mierda Si imbécil Mierda Pues Taba Me No 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 Fitar algo Por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Eso estuvo intenso! Ahora sí, me lo llevo. ¡Wow! ¡Estoy fuera de control gente! ¡No sé cómo funciona esta arma! ¡Woo! Ya necesitamos un jueguito de este estilo de acción. ¡Maya! Un montón de blindaje. ¡Estamos blindados! Ok, creo que voy a dejar esto. Ahí está. Lo dejaré por aquí y me regreso, creo. Ah, mira, falta un lugar ahí por investigar. ¡Hola! ¿Qué me estás contando? ¿La cagué? ¿Ya no puedo regresar? ¡Ah, su puta! ¡Qué pendejo el juego! Yo pensando que después iba a poder regresar. Ok, entonces supongo que no tendré que hacerle caso a los puntitos amarillos con signo de admiración. De signo de interrogación. ¡Mierda! Está que llegué como pendejo. A ver. O sea, gente. ¿Cómo estamos? ¡Uy! Ahí va. No toquen la cara. ¡Ah, mierda! Hay otro huevón más acá. ¡Mierda! Este tarot. Ah, bueno. A ver. Para probar. Muy buenas tardes. En las patas. En las patas creo que tengo que disparar. Vale. Ok, me voy. No quiero imaginarme lo que le va a hacer a ese... ...terretita. Ok. Se dio la vuelta. A ver. ¿Pero la va a poder destruir o le estoy disparando por las huevas? ¡Cállate, cállate, cállate, cállate. Cállate. ¡Ah, su mano! ¿Te lo destruí? ¡Mierda! ¡Uuuh! ¡Huala! Cayó. Gracias. Entonces, destruimos al pisoteador. Ahora que toca. Vamos a seguir investigando por acá. Ok, ok, ok. Este huevón. Acabando. Enciendado todo un John Wick acá. Mierda. Creo que por acá había algo de vida. Sí. ¡Mierda! Me lanzó una granada. Ay, qué pendejón. ¿Cómo lanzar la granada? Esto es huevón. Saca la cabecita otra vez. Oiga, te moriste. Eso murió, pero... Ok. ¡Mierda! 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 Ok. Chévere, chévere, chévere. Tengo que dispararle. ¡Uy, caballero! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Ah, ok. Ah, ahora es dispararle a las cosas. Un trabajo tremendo, capitán. Todos por la mitad de la pared del acantilado. Casi estamos en el complejo. Nos vemos arriba, Blasco. Voy a ver si puedo derribar aunque sea uno. Muy bonita la vista desde aquí, pero me hagan de una vez el favor de tremar por la condenada cuerda. Ah, ok. Voy, voy, voy. Me dijo algo de una cuerda. Yo no sé en verdad a qué se refiere. Acá va uno. Dos. Tres. Ah. ¡Wow! Funciona. ¿Vaya? No sé cómo le hice, pero le hice. ¿Mejora? Ah. ¿Cómo? Pulsa C para activar y desactivar el silenciado. Pulsa R1 para disparar y R2 para apuntar. Ajá. Vale, ya. Me gusta, me gusta. Si quiero ir más sigiloso ya podemos meterle ahora. Hay algo acá que tengo que hacer. Ah, what? Ah. Qué imbécil. Bien entendí. Va. Buenas, Javier. Ver cómo estamos. Va. Abre la boquita. ¡Oh, la mierda! Qué gore. Cuánto gore. Ay, ay, ay. Ok. A ver, güey. Vamos con tranquilidad. Ya vamos hasta el punto. Qué gore. A ver. Wow. Ok. Ah, infierna. Bésil. Bésil. Ja. Ni cagándome. Buena atrapada de estuplio. Vaya, ¿está bien? Cójame la mano y le ayudaría a subir. Guaya. Buen chico. Seguro que me devuelve el favor concreto, señor. Venga, que... Qué buena, me. Bien pensado con lo de lanzarle el agra. No. Esto ha pasado desde ser un tiro al pato a un gran golpe. Detrás tenemos la columna central del ejército. Mierda. ¿Eso soy yo? Ah, no. ¿Se presenta el soldado Gates, señor? Bien. Loco y entregado. Bienvenido a la guerra. Ja. Coja esto. ¿De qué loco? Se lanzó, no me... Bueno. Al fin tenemos al general calavera más cerca que nunca. Tiene una herida muy fea, soldado. No deje de curársela. General. Si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria a Crowe. Si no, se nos comen para desayunar. ¿Se encuentra bien, hijo? Señor. Los ojos me llaman. Y estoy a punto de vomitar. Es normal. Es... Solo son nervios. Te enseñaré un truco. Inhalé. Puente hasta cuatro. Exhalé. Puente hasta cuatro. Y ya está. Mientras le ponen el culo para un tomate de los Frankenstein's nafis mutantes. Así que mejor que nos preparemos. Esta vez... Lo conseguiremos. Y ahora... ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gente! ¡A la mierda! ¡Vamos! 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 La música. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Mira esta locura! O sea, vamos a ir subiendo así. ¡Oh! Compa, compa. Buena. ¡Mierda! Compa, compa, compa. Pa, 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 pa. Ahí está. Ok. ¡No! No, no lo mates. ¡No! ¡Hala! ¡Muchas veces! ¡Mierda! ¡Hala, mierda! ¡No! ¡Au! Me cayó un rocón en el pecho. ¡Fuera acá! ¡Mierda! La carana. No puedo pasar. ¿Se murió? Se muerto ya. Me quedé sin balas. Ok. Tenemos la mitad de un cargador. ¡Uy! No jodas. Aquí vamos. Ah, la mierda. Ok. No importa. Yo completaré la misión. No se preocupen. Ok. Padre. Hijo. Espíritu Santo. Vamos. Abrimos la cuartita. La puerta sube. Estamos entrando. A ver. Qué chavere. Este imbécil, man. Sabía que iba a haber alguien acá. Perro de mierda. Ahí está tu cariñito. Ahí está tu cariñito. Espera, cabrón. Uy. ¿Qué hubo? Acabando. No hay nada. Mierda. Paioso acá. Bueno. No hay nada. Ay. Ay. Oh, puta. No hay nada. No hay nada. Vamos con sigilo. Vamos con sigilo. En lo posible. Merda. Puta. Uno queriendo ir con sigilo. Y viene este tarado con su arma. A ver. Sigilo. Perro de mierda. Ah. Bacán. 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 Espera acá. Ok. ¿Qué es esto? Ah. Mira que encargar un retrato al servicio de su ego general. Sí. Qué derroche de pintura. Qué pendejo. Ok. Ahora sí. Tenemos que ir modo sigilo. La pierna. Maña. Siendo sigiloso. Ok. Salió bastante bien. Haciéndolo con sigilo. ¿Qué? Puf. Ah. Ok. Ya me vieron. No crean que se van a ir de gratis, ¿no? Vamos, pendejos. Yo también puedo disparar. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Nada, nada, nada. Acá yo lo he sabido. Uy. Justo me trajeron mi arma. Gracias. A ver qué sale esta vaina. Yo también tengo esta arma. Ahí está. A ver. Él no me está disparando. Ah. Ok. Mierda. Recarando. Esto sí me preocupa que no le esté dando a esta distancia. Ahí está. Estos son maliados. Mierda. Ah, ok. Tenía que matar nomás. Ok. Vamos. Un transporte. Los chicos muertos. Lo he visto tantas veces. Ahí está. Ahí. Gracias. Dale, mero. Toque nomás. Va. Ok, buenazo. Ugo su. Que te doy el salto. Mierda. Damos primero. Venga aquí, Blaskovic. Gua. A la mierda. Le tengo. Vamos. Oh. Mata la huevas. Mierda. Ah, guau. Vamos a caer un culo de pisas. No sé. ¿Dónde estamos? Me he roto los pies. Ay, mierda. Guau. ¿Qué es esta huevada? Están vivos. ¿Qué es esta huevada? Oh, Dios mío. De esas tuberías. No jodas. De esa caja de controles de ahí. ¿Qué es esto? Vamos. Jodas. Uy. ¿Qué? Ah. Aguanta. Que le cae. Acá tenemos. Ah, se las huevas. Estamos caos. Eh, ok, ok. Vamos a ver. Ni mierda acá. Ni mierda. Ni mierda. Estoy buscando lo más rápido que puedo. Bien. Llave. Vamos. Rápido, 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 rápido. Ay. Esto. Vamos. La mera. Ah, la cagada. Salimos. Uf. Mierda. Uy. Mierda, cabrón. Ok. ¿Pero qué es todo eso? Más o menos. ¿Pero qué le ajustamos? Se murió. Wow. ¿Esto? No. Wow. Mierda, mierda, mierda. Ok. Eso está. Se acaba de poner de nivel. Vamos. A bailar. Granadita, papá. Granadita, que esté estuñadito. Uy, está desprotegido su cara. Cacao. Wow. Ok. Jejeje. 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 Mierda, puta. Pobrecito. Me gustaría salir de la sala de los monstruos. No se abrirá desde este lado. Un momento. Oigo alguien ahí fuera. Alguien se acerca. Es el estúpido. Joder, puta. Joder, perra. Acabo. Ah, man, ya. Joder, perra. GG. Ah, la mierda. Uh. Ah, qué pendejo. Tantos compatriotas asesinados que perdí la cuenta. Anda. Es una lengua en extinción. Puta madre. Usted. Ya lo he visto. Oh, me gusta. Es una especie de muy resistente. Podría hacer grandes cosas con usted. ¿Qué hablas? Mierda, todos mis compañeros. Me gustan los ojos. Este. No se hace el bañe a tocarlo. Es un chivolo, ¿no? Me gustan los suyos. No, bien. Es un loco de mierda. Los de este no. Ya los han estropeado. Qué lástima. ¿Qué va a hacer este loco de mierda? Capitán Pazcovich. Ayúdeme a elegir. En su opinión, ¿cuál de estos dos ejemplares sería mejor para ayudarme en mi investigación? Me quedan no me van a hacer escoger. Tengo un espacio. Para muestras, si se niegan a ayudarme, pasaré por el escampero a los dos y nos estaríamos todo el día. Le facilitaré las cosas. Escuche. ¿Qué? Lo único que tiene que hacer es mirar al que quiere que diseccione. Qué pendejo, pejón. No me... El chivolo no, pejón. Puta, no. El chivolo no, pejón. Ah... Feroz. Lo siento. De verdad. ¿Este? Yo habría elegido al otro, pero respetaré sus preferencias, Capitán. Ay, mierda. Ala, que hijo de puta. Es la guerra. La gente muere. Mi tiempo se acabó. No, Fergus. El general Calavera, hoy me está dando una aleccion. He visto sufrimiento y muerte. Gente mutilada y torturada. He visto de todo, pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora. Cuenta hasta cuatro. Y nada. Cuenta hasta cuatro. Qué pendejo, weón. Es un chivolo, pues no podías coger al otro. Ah. Te lleva el pincha. Ferma de mierda. Tengo una idea. Síganme el juego. Ok. Ah. ¿Qué? ¿Qué hace el juego? Oh. Eh, ok. Hijo de puta. Fuera acá. Bien. Bien. Debemos desactivar esas toberas del incinerador. Ayúdeme a cerrar las regolpes. Ah. Ok. Listo. A ver. Ok. Pulsa ratón. Mueve. Ah. Ja. Mira qué paja. Vámonos. Vámonos. Wow. Au. Un chazo de más piña. Hala mierda. Jajajaja. Maña. Y eso es el inicio nomás. Ja. 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 Bethesda presenta un juego de MachineGames. O bueno. Un juego hecho por MachineGames. Wolfenstein The New Order. Ah. Su madre. Cuvideo de Amin List. Choc. Uniód o nové. Vámonos. O bueno. Why? En este caso, llegué a la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. No podemos hacer nada. El cuerpo está malo. ¡Ugh! ¡Mira! El esquíro le hizo bastante daño. ¡Mira! ¡Mira, señor doctor! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ey! ¡Qué rico cena! ¡Mira! ¡Asmr! Esta hija tiene poderes misteriosos. Ok. ¡What! ¡Uh! ¿Nazis? ¿Qué? ¿Por qué? Si, son nazis. ¿Por qué se los iban? ¿Qué? Wkrótce, te wszystko se skończy. Zostawię cię teraz. Przeoknie. W świetle. Ok. La luz. Extraña sensación. Atrapado en mi cuerpo. Me desmayo. Ah, pasó un montón de tiempo. A veces las estaciones pasan con solo pestañear. Tengo problemas con mis pensamientos. Se disipan. Como aroma el viento. Pero voy mejorando. Esto es lo que sé. Estoy en Polonia. ¿Un hospital? No. Es un manicomio. Ella es la enfermera jefe. Él es su madre. El loquero. Su madre, una especie de farmacéutica. Juntos llevan esto, creo. A veces es navidad. A veces cumpleaños. Y a veces... Vienen nazis. Se llevan pacientes esposados. La pastelería personal de calavera. El loquero se pone hecho una furia, pero acaba cermando. No tendrá elección. Lo veo todo. Buenas personas impotentes. Estoy vivo gracias a ellas. Y estoy mejorando gracias a ella. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Cuida de todos nosotros. Es el alma de este hogar. Se suponía que debería haberse casado. Pero no fue así. Wow, que ve así... Sin hablar. Se pudrió todo. Desperto. Desperto. Oh. No. Vi una armita ahí. Hijo de puta. Oh. ¿Qué haces, estúpido? No. ¿Qué? Ah, tú estás bien huevado. ¿Qué me vas a hacer eso a mí? Me comía, imbécil. No, ahí está. Escorion nacido. Qué buena escena, amigo. Anda. Uy. Ya estoy... Claro, estoy con todo el cuerpo hecho culo. Hay dos lados de cabeza. Ah, su mano. Uh, qué bonita arma. Pero bueno, gente. Ha estado increíble. En verdad, me ha encantado muchísimo este primer capítulo. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo. Y bueno, gente. Espero verlos en el siguiente capítulo que subiré pronto. Les mando un súper abrazo. Por favor, denle a like si les gustó mucho el video. Y si me quieren apoyar un poquito más, denle al botón de suscribirse. Ese es el botoncito rojito bonito abajo del video. Nada, gente. Un abrazo. Y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Bye, bye. O la mierda. What the? Wow.